Hola, mi nombre es Henry Gallo, nací en Bogotá, estoy aquí por gracia de Dios y porque quería conocer a una amiga que se llama Belén Perales, la sigo muy seguido en su canal y me invitaba a compartir con ustedes estos momentos donde les conté algunos detalles de mi vida. Nací en Bogotá, en una familia con papá, mamá, por razones de trabajo, quien estuvo presente fue mi abuelita, ella era la que me cuidaba, aunque mi papá y mi mamá vivían conmigo. El único detalle era que yo era solo, era hijo único, tengo dos hermanos más por parte de papá, montaba bicicleta, estudiaba mucho, montaba patines y algo que me encantaba era que mi abuelita todos los domingos a las 9 de la mañana terminaba de desayunar, se ponía su abrigo y se iba para misa. Y desde muy pequeño ella me llevaba a la iglesia. Cuando nacimos en un barrio popular en Bogotá que se llama Kennedy y en la parroquia de San Juan de la Cruz. Ella, yo la acompañaba a comulgar y yo le decía que quería comulgar. Para mí era siempre como una curiosidad lo que significaba la Eucaristía. Desde ese momento tendría dos, tres años y todos los domingos la acompañé. Ese detalle es muy importante para lo que desarrollaremos más adelante. Cuando tengo 15 años, 14 años, pues en el colegio, estoy en un colegio donde se bailaba mucho, se tomaba mucho, éramos muy rumberos. En Colombia en esa época no sé ahora, si quieres conseguir novia tienes que aprender a bailar, si no sabes bailar no consigues novia. Y eso hizo que la clase que más me gustaba de educación física era danzas, aunque disfruté también mucho las matemáticas. Entonces hubo una convivencia. Vinieron de una entidad que se llama Central de Juventudes y nos invitaron a los grados décimo y once a participar de esa convivencia. Y en ese momento hubo un cambio de vida radical. ¿Por qué razón? El 13 de mayo de 1988 descubrí realmente lo que significaba la Eucaristía. Estaba en décimo, fue una convivencia de fin de semana y me enamoré perdidamente de la Eucaristía desde ese momento hasta hoy. Terminó bachillerato. En Colombia es necesario prestar servicio militar en esa época. Yo no quería prestar servicio militar y desde pequeño me ha gustado negociar con Dios la vida. Entonces yo le dije, ya, te propongo algo querido Dios. Si tú quieres que yo sea misionero, porque la invitación que me hacía la Central de Juventudes era hacer un año de misión formando jóvenes, acompañando jóvenes de colegio, así como a mí me habían dado la oportunidad, yo no quiero prestar servicio militar. Y esa fue mi negociación con él. Entonces en 1990 voy, empiezo el año misionero, en mediados de marzo tenía que presentarme al servicio militar, voy al batallón, paso todo el día ahí, confiando en que Dios me sacaba y efectivamente a las ocho de la noche me dicen, no hay más camiones, no podemos recibir nada de más, puedes ir a pedir tu libreta de servicio militar. Entonces continué prestando mi servicio, pero a Dios, en una misión con jóvenes. Les voy a hablar un poco de lo que es la Central de Juventudes. La Central de Juventudes es una entidad eclesial que fue fundada por Luis María Fernández, el padre Pafer, que lo que busca es formar la juventud. Chicas y chicos, la adolescencia, que es un poco difícil, y la universidad. Entonces eso fue una escuela de líderes que se realizaba en Cachipay, Cundinamarca, 21 días de intensa formación, fue en 1988, te levantabas cinco de la mañana, te acostabas diez de la noche, aprendí a orar, a ir a Eucaristía diariamente, a atender la cama, a limpiar y sobre todo a formarme, a educarme y también había tiempo para el deporte y para la vida lúdica. Eso marcó la vida mía en temas de socialización, liderazgo, acompañamiento. Me ayudó muchísimo a la formación. Entonces terminé el año misionero y estaba algo que yo tenía que definir y era el discernimiento vocacional. ¿Qué quieres Dios conmigo? O ser sacerdote o ser un laico comprometido. Y realmente en esa época, aunque me gustaba mucho la vida eclesial, no tomé tan en serio a Dios. Estuve, empecé a estudiar ingeniería industrial y cuando yo en el segundo semestre de ingeniería industrial, mi novia con la que llevaba tres meses de novio quedó embarazada. Y hoy en día tengo una hermosa hija que tiene 32 años. Entonces mi proceso vocacional fue resuelto fácilmente. Voy a tener que trabajar porque tengo una hija que mantener y ya. Terminé ingeniería industrial. Pero yo tenía que conseguir el dinero para mantener a mi hija. Yo en ese momento no me casé y tenía que conseguir el dinero para trabajar. Entonces en Colombia hay una devoción muy especial que es la vida del divino niño Jesús. Mi madre desde muy pequeño siempre me acostumbró a mí a hacer la novena de Navidad, hacer el pesebre y ella me inculcó siempre ese amor por el niño Jesús. Justo cuando tengo 19 años tengo que decirle la noticia más difícil a mi mamá. Es que su hijo único estaba esperando una bebé y que tenía que cambiar todos sus planes. Ella me invita a que empecemos a hacer la novena del niño Jesús para conseguir un trabajo. Yo no tenía trabajo, yo solo estudiaba. Y descubrí que había una empresa que ayudaba en el sector financiero. Siempre trabajé muchos años en el sector financiero. El sector financiero siempre apoya la educación y pagaba en la universidad. Entonces inicié un año de oración para poder conseguir ese trabajo. Mientras tanto trabajé en otros puestos y se cumplió el sueño. Cuando entré un 13 de mayo de 1993, fiesta de la Virgen de Fátima, a trabajar en el sector financiero, me pagaba la universidad. Llegué en cuarto semestre y ahí empezó una nueva vida. ¿Por qué razón? Porque todo lo que había tenido yo de formación de Dios, los tiempos que de cada las convivencias desaparecieron, tenía que trabajar y estudiar. Esos cinco años de universidad yo solo recuerdo haber trabajado y estudiado. Los fines de semana de cuando en cuando compartía con mi hija, pero estaba muy dedicado a el trabajo. En la empresa donde yo trabajaba era muy común que quien quisiera ascender tenía que tomar licor o jugar fútbol o ser muy bonito. Entonces yo no juego fútbol, no soy muy bonito. ¿Qué significaba tener que tomar? ¿Con quién? Con los jefes. Y a partir de ahí me empezó a gustar mucho. Tomábamos de cuando en cuando. Siempre prioricé el estudio, pero estaba presente. Luego en 1998 surge un milagro. Termino la universidad, sigo trabajando en la empresa y hacen una convocatoria para trabajar en España, en la misma entidad financiera, en un programa de formación de directivos. Yo me encomiendo a Dios. Voy nuevamente donde el niño Jesús. Cada incremento de sueldo. Cada vez que yo necesitaba algo, me voy para el niño Jesús en Bogotá y le digo, niño Jesús, por tu gracia, ayúdame en lo que en lo que en lo que necesitamos. Yo no sé qué dijo Dios a través de mí en esa entrevista. Una española muy bella y muy querida, Teresa Colomer, aún la recuerdo con mucho cariño, que termine trabajando en España en el área financiera de un banco, sin ser contador, sin saber contabilidad y descubriendo un nuevo mundo. Y ahí empezó otra nueva vida. Para mí algo que fue muy impactante fue cuando llegué a España. Barajas, tú tomas un taxi, el taxi te entra por el paseo a la castellana y cuando veo las torres Kío, para mí fue un descubrimiento de un nuevo mundo. Y ahí descubrí que para Dios no es nada posible. Yo no tenía amigos en el banco, en la empresa, yo no era amigo de ningún vicepresidente, nada. Era confianza total en Dios. Y empecé. Cuando llego a trabajar en España, pues obviamente no tenía la formación que requerían ellos para que yo me pudiera desempeñar correctamente. Ellos de todas maneras eran dos años de formación, pero necesitaba tener unas bases. Y pues no fue fácil la adaptación. Y tuve que descubrir que tenía que volver a recorrer a tomar vino con mis compañeros de trabajo. En esa época ya eran jóvenes de 60 años con los que yo trabajaba. Nos hicimos muy buenos amigos, pero cada día teníamos, y por costumbre estuve en el País Vasco, se salía a tomar dos de la tarde, terminamos a la hora de ir a comer, a la hora de ir a almorzar, salíamos y nos tomamos dos, tres, cinco, siete vinos, dependiendo de todas las personas que estuviéramos ahí. Y pues eso ya empezó a generar en mi un gusto por el vino tinto, por la buena comida. El pacharán es un excelente licor. Lo disfruté muchísimo porque luego cuando terminabas de comer tomabas pacharán. Pero eso generó en mí ahora sí una verdadera adicción al alcohol. que tenía 26 años, no tenía novia, pasaba muy bien, disfrutaba mucho la vida. Fueron dos años de formación muy intensa, que me permitió luego desempeñarme como directivo en una organización en Colombia, en el sistema financiero. Pero sí me quedó ese recuerdo de la dependencia del alcohol. Cuando regreso a Colombia, la vida, la vida continuaba como si yo hubiera seguido en España, seguía tomando, seguía viviendo. Y aparecieron los dos primeros problemas. Uno, se me subió el acidúrico y me dio gota. Y segundo, los cálculos renales. Esa enfermedad me ha acompañado desde esa época hasta hoy. Porque es como la forma que Dios nos regala para poder purificar nuestros pecados. Entonces, cada vez que me duele una articulación por gota o si me salen cálculos renales, hace 15 días fue operado por cálculos renales. Dije, listo Dios, si quieres que vaya, estaré en el congreso. Aquí estoy, en este congreso eucarístico. Y ha sido muchos años en los cuales he tenido ese momento de dolor, pero el dolor purifica. Hay que amar el dolor. Adicionalmente a eso, yo tenía una novia. A veces no somos obedientes a Dios. Yo lo último quería era parecerme a mi papá. Mi papá fue una persona que tuvo dependencia del alcohol y adicionalmente era muy enamorado. ¿Y qué me estaba pasando a mí? Lo mismo. Me estaba volviendo alcohólico. Hoy en día que soy, hoy en día soy, antes era borracho conocido, hoy en día soy alcohólico anónimo. Y adicionalmente me enamoraba fácilmente y sobre todo de las personas no indicadas. Recuerdo mucho que una vez sentí en el corazón que Dios me dijo, esa mujer no te conviene. Y yo le dije a Dios, pero ¿por qué es? Es una niña linda, es una monita hermosa. Y tomé la decisión de casarme con ella. Ese matrimonio fue muy difícil, muy difícil. Fueron 11 años muy duros, que luego se resolvieron con una luminosidad matrimonial. Pero eso fue muy complicado. En el entretanto, Dios me volvió a llamar. Gracias al dolor de los cálculos renales y gracias a los problemas familiares que tenía, vuelve y me llama a Dios. En Bogotá en esa época había muchos grupos de oración mariano. Y una vez, recuerdo mucho, en la iglesia de los Carmelitas en Bogotá, en Santa Teresita, hay una imagen de la Virgen del Carmen muy grande. Me arrodillé y le dije, virgencita, me quedo grande de vivir, no soy capaz. Lo único que me faltaba era perder el trabajo. Había demasiados problemas, demasiados inconvenientes en mí. Eso fue en agosto del 2002. La miré, me arrodillé, lloré y le dije, necesito que me ayudes a cambiar. Y ella empezó a tomar el control de muchas cosas. Me enseñó a querer nuevamente la Eucaristía. Porque en mis mejores épocas de borracho, algo que me ayudó y me salvó mucho, yo vivía en Bilbao, en Indaution, y la última Eucaristía que había el domingo a las ocho y media, allá estaba yo. No importaba lo que hubiera hecho el fin de semana, yo siempre busqué ir los domingos a la Eucaristía. Así como lo había aprendido desde muy pequeño, con mi abuelita de la mano, los domingos, y así como luego, cuando estuve con la Central U, aprendí el valor de la Eucaristía, siempre busqué estar unido, así, pecar a lo que hiciera lo que hiciera, ir los domingos a la Eucaristía. Y eso fue una gracia que hoy me tiene aquí, sin mayores contratiempos. Entonces, en esos grupos de oración Marianos, aprendí tres cosas fundamentales que me han cambiado. Uno, la oración. Cada día esa oración es fundamental. Dos, la confesión. El Padre Pío, ya les voy a hablar un poco del Padre Pío, cómo llegó a mi vida, pero el Padre Pío recomendaba siempre la confesión frecuente. Cada vez que usted es del pecado mortal, hay que confesarse. Y tres, la comunión. Desde el año 2003 hasta ahora procuro, por gracia de Dios, ir cada día a la Eucaristía, esté donde esté. Cada vez que yo llego a algún sitio, miro el mapa de la aplicación que tienen las Eucaristías y empiezo a cuadrar la agenda y lo que tenga que ser. Paralelamente a eso, yo seguí trabajando en el sistema financiero, trabajé en el área financiera, en recursos humanos, me desarrollé como directivo, tenía un muy buen trabajo, tenía muchísima gente a cargo, era muy reconocido profesionalmente, pero faltaba algo. Y entonces, yo me iba a la Eucaristía en el ofertor y le decía, Señor, quiero servirte. Y al día siguiente volví a la Eucaristía y le decía, Señor, quiero servirte. Y así pasé como un año, año y medio, diciéndole eso, pero el problema es que a veces no escuchamos a Dios. Yo le decía que le quería servir y él me decía, te invito a tal sitio. Y yo no iba. Hasta que un día, en un grupo de oración carismático, me dicen, el Padre Pío lo está llamando. Así. Yo no quería, no sabía ni quién era el Padre Pío. Entonces me dice, el Padre Pío lo está llamando. Usted tiene una misión que tiene que cumplir. Entonces empecé a investigar. Y en Bogotá estaban haciendo un grupo de oración que se estaba volviendo ya en una asociación de fieles laicos, que es a la que pertenezco. Se llama Donum Christis Servidores del Servidor, hijos del Padre Pío. Les voy a contar un poco la historia de eso que me hacía falta, porque ya tenía la oración, tenía la confesión, tenía la comunión, pero me faltaba una pata para que la mesa tuviera las cuatro patas que le permiten estar fija, que era el servicio. Este era un grupo de oración que se reunían los martes con un sacerdote cuyo nombre es Roberto Cabrera. Él ya falleció, un sacerdote jesuita que tuvo una conversión muy bonita en Međugorje. Y entonces en ese grupo de oración Dios empezó a cuestionarlos porque eran personas que vivían muy bien, tenían su cama caliente, tenían su nevera llena, tenían sus trabajos, pero les decían listo. Gracias por venir a orar. Gracias por venir a hacer este rosario. Pero y ustedes, por los que están en la calle, por los que están abandonados, por los que no tienen que comer, por los que hoy está lloviendo y no tienen dónde escampar. ¿Qué hacen ustedes? Ellos están ahí. Y lo más importante, Cristo sufre en ellos. Cristo está en esa persona de la calle. Y nosotros en Servidores del Servidor hemos descubierto que en el servicio es donde realmente uno encuentra el verdadero amor. Porque cuando tú amas a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos, pues es un amor filial, es un amor muy importante. Pero cuando tú te levantas y vas y abrazas a un habitante de calle que no sabes ni su nombre ni lo conoces. Entonces eso llega a mi vida en el año 2004. En el 2004 el grupo estaba empezando en Bogotá, en la calle El Bronze, se empezó a repartir 50 panes, 50 chocolates, un desayuno los domingos, una bebida caliente, a compartir la palabra. Y empezó esta hora de amor. Para mí fue muy bello encontrarme con cada miserito. ¿Por qué razón? Porque yo cuando tomaba, yo era capaz de pasar un día tomando, dormir dos o tres horas y levantarme el día siguiente y seguir tomando. Y el problema no es ese. El problema es que tú en esas adicciones, cuando conoces las historias de los que están ahí, te das cuenta que tú perfectamente pudiste ser uno de ellos. Y valoré mucho lo que Dios me había dado a mí. Porque aunque en el 2004, en ese mismo proceso de conversión, dije, no más, me fui a Bilbao, que era, fue mi segundo hogar, mi segundo hogar. Y dije, esta es mi última botella de Rioja. Te quiero mucho, Barques de Iriscal, nunca más nos volveremos a ver y nunca más volví a tomar licor. Porque descubrí que en la calle todos empezaron o por un cigarrillo o por una cerveza. Y hoy en día son 10, 20, 30, 40 años que puede vivir una persona en la calle por haber tomado una mala decisión. Y iniciamos un proceso muy bello con servidores del servidor. Yo en esa época no tenía tiempo. Entonces, entre mis coloquios le dije a Dios, mano a Dios, si usted quiere que yo me dedique a esto, me tiene que dar el tiempo. Yo me comprometo con dos horas de oración los martes del rosario porque Dios nos ha pedido que para que el servicio con los más necesitados funcione, tiene que haber mucha oración y oración ante el Santísimo. Entonces, los martes la comunidad hace un rosario ante el Santísimo en el cual se presenta todo lo que es las intenciones de la comunidad. Se ora y se recibe la gracia de poder servir los domingos. Entonces le dije, le doy dos horas los martes de mi agenda. Dios, qué pena con usted, no tengo mucho tiempo para ti, pero tengo dos horas los martes. Y te doy las dos horas de los domingos a las 7 de la mañana. En esa época Juan Pablo Montoya estaba de moda en Colombia. La Fórmula 1 era un espectáculo y entonces yo sacrifiqué, que para mí me gustaba mucho eso, dejar de beber a Juan Pablo Montoya por estar yendo al servicio. Y empieza un camino de transformación, de amar, de servir, de acompañar, porque hay demasiado vacío en nosotros, en mí. Había demasiado vacío. El ego, la soberbia, la ira, la gula, todos sus pecados capitales los tenía y bien potenciados. Pero cuando tú compartes el pan con alguien que no ha comido, cuando tú ves que lleva muchos años sin recibir amor, cuando lo ves enfermo y lo único que puedes darles es un abrazo. No hay más. Tú no tienes más que darles. Tú les puedes dar dinero. Sí, pero realmente ellos dinero lo consiguen. La comida la consiguen, pero un abrazo, una voz de aliento, escucharlos. Entonces nosotros a los habitantes de calle les decimos miseritos, porque necesitan la misericordia de Dios. Y empezamos con 50 habitantes de calle, luego 100, luego 200, hasta que alcanzamos a tener cada domingo 700 hermanos de la calle con los cuales compartíamos el pan. Bueno, bueno, se sigue compartiendo. Lo que pasa es que pasó de estar solamente en Bogotá a las principales ciudades del país y ya, por ejemplo, justo en este momento estamos aquí acompañando a las personas de Quito, están en Perú, están en Miami, están en Jacksonville, en Houston. Entonces la comunidad ha venido creciendo porque el objetivo fundamental es invitar, enseñar y acoger a los laicos del mundo para que aprendan a servir. La base del servicio es el Evangelio de Mateo 25, 34, que dice, venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y entonces le preguntarán, ¿y cuándo lo hicimos? Jesús contestará, cuando lo hiciste con uno de mis hermanos, lo hiciste con mí. Ahí es donde realmente uno encuentra el amor y la salvación. ¿Por qué no regala Dios el servicio? Dios nos regala el servicio porque es un atajo al cielo. No importa que hayas sido borracho, no importa que hayas equivocado, no importa si has abortado, no importa que hayas tomado malas decisiones. Dios siempre nos da una nueva oportunidad y el servicio con los más necesitados purifica nuestros pecados. Entonces esto ha venido creciendo. Primero fue el desayuno con los habitantes de calle, luego ya tuvimos comedores de niños, comedores de ancianos. Porque lo que se necesita y lo que se busca es poder cumplir las 14 obras de misericordia, las espirituales y las materiales. Y lo más importante en esto es descubrir que la obra es de Dios. Y Cotaylo nos decía en este encuentro eucarístico que todo es idea de Dios. Y aquí estamos porque Dios tuvo la idea que nos encontráramos. ¿Para qué? Para que de una u otra manera, con esta entrevista les contar algo que significa el servicio. Pero cada día Dios tiene una idea para nosotros. Y Dios nos va mostrando el camino y nos va dando la pauta de hacia dónde debemos seguir. Porque recuerden, nuestro objetivo es el cielo. Sigo contando mi historia. Entonces yo familiarmente con la persona que en teoría me había casado, las cosas eran muy difíciles, muy complicadas. Y resulta que descubrí que me estaban haciendo era brujería. Entonces, a pesar de que iba a Eucaristía diariamente, yo no había querido cerrar las puertas del mal. Cuando uno no cierra las puertas del mal, le da oportunidad para que siga molestando y siga chuzando. Cuando descubro que me están haciendo brujería, de hecho yo acompañaba a sacerdotes exorcistas. Nunca percibí eso en mí, hasta que un día un sacerdote me dice, el padre Pachito Pardo, me dice, mijito, tengo que hacer la oración. Y ahí descubrí que algo no estaba bien. Y es un proceso de liberación que duró casi unos tres, cuatro años. En los cuales tenían que hacer una oración, acompañarme. Tuve que buscar un exorcista fuera de Bogotá, que me ha venido acompañando y somos muy buenos amigos. Porque lo que Dios quería de eso era que, si yo quería encontrar la liberación, tenía que dejar de pecar. Entonces, en la medida que nosotros vamos cerrando las puertas al mal, con la gracia de Dios, el mal ya no te va tocando. Fue muy difícil. En ese momento descubrí que 11 años que había convivido con esta persona no eran de Dios. Un sacerdote me ayudó, cerramos el proceso, un sacerdote psicólogo. Y se inició el proceso de nulidad para que ya pudiera volver a empezar. Luego ya dejo el sistema financiero y Dios me da una nueva oportunidad. Ya teniendo la nulidad, yo tuve una nulidad, la nulidad me la dieron hace más de 10 años. Y me pone ya una persona que amo profundamente a Dios, que va a Eucaristía diaria, que vive la fe. Llevamos cuatro años de casados, vivimos muy bien. Ya no vivimos en Bogotá, estamos en una ciudad muy pequeña y disfrutamos la vida familiar. Yo siempre busqué y le pedí a Dios la gracia de tener una familia. Porque mi papá y mi mamá, aunque vivieron conmigo, fue una relación muy tormentosa. Ellos se separaron a los siete años. A los siete años me preguntan a mí que con quién me voy, si con mi papá o con mi mamá. Yo le digo con mi papá. Mi mamá quedó, dijo, ay Dios, no me puedo ir, no puedo dar a mi hijo. Y ella siguió viviendo en la misma casa, aunque estuviera separada de mi papá. Eso para mí marcó mucho y yo siempre busqué que la familia fuera el centro. Con mi esposa hoy en día vivimos muy bien. Desde el amor de Dios nos acompañamos mucho en el proceso. Y ha aparecido algo más y es, yo sigo siendo miembro de la comunidad. Y ahora hace seis meses inicié la escuela de Diagonado Permanente. Porque Dios me ha llamado nuevamente a que siga comprometiendo con él. Y es el camino que Dios está mostrando. Quiero decirles algo que es muy importante. Dios no deja de llamarnos nunca. Dios siempre está con nosotros. En los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, es una oración. Es clamar al Señor y Dios nos escuche. Hace grandes milagros. Y el servicio a los pobres y a los necesitados es un camino que necesitamos todos vivir. Porque es el verdadero amor. Tengo una anécdota de una amiga mía. Ella es una persona orante, muy creyente. Participa en los retiros de Mabús. Y tuvo un accidente. Y ella estaba tan comprometida con el Santísimo, con la oración. Y otra amiga le dijo, yo soñé contigo. Y le dice, pero vi que fallecías. Y entonces ella, cuando el accidente en vehículo tuvo, se dio cuenta de que no, no falleció. Pero en la oración Dios le mostró que a pesar de que oraba mucho, necesitaba aprender a servir. El amor es lo fundamental. Y sobre todo amar a nuestros enemigos. Amar a los que no nos quieren. Amar a esos que no son. La página web de Servidores del Servidor es www.servidoresdelservidor.org Y ahí estamos para el servicio. Muchas gracias. Dios los bendiga.